¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otra carrita de GTA V Online, chicos Y estamos en una carrita especial, ¿vale? Estamos en una carrita de Halloween, chicos He dicho, uy, ya que es Halloween Pues nada, vamos a jugar una carrita de Halloween Y así, tal cual Y pues nada, tras 20 minutos de larga espera Esperando que se menese Una persona mínimo Se me ha unido este compañero que es nivel 50 Pero bueno, total, lo que importa en esta carrera Es ganarla, obviamente, pero os quería enseñar La sorpresa que tiene esta carrera Entonces, bueno, se me ha unido este, pero Solo es uno, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Porque lo importante es que os lo enseñe Ir a ir a ganar, a ganar, pero bueno, mira Ya la he cagado y hasta aquí el pavo, ¿verdad? Claro, si la he cagado es lo que pasa ¡Eh, muy para arriba! No, va, va, va Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar Va, vamos a tirar, va A ver, no nos vamos a llegar por Por esperarlo No, 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 compi, que ahora no te quieren empujar Ah, te volvemos a esperar Vale, ya está, venga Ahora ya no te espero más, ¿eh? Aunque te la lié Vamos aquí con mi coquete Backflin, que es el más De Halloween que tengo Más vieja, ¿eh? Y que me encanta que este coche Es que es tan guapo Bueno, vamos a ver A ver, la carrera en sí Tenía buena pinta O sea, aparte de De Halloween y todo esto La carrera ¡Oh, ya que humito! Te ponen ahí en plan Llega lo bueno Tiene buena pinta Eh, son dos vueltas No sé si se habré cagado Poniéndolo a dos vueltas No, no, no Esto está ya Más o menos Vale, pillamos esto Vale, por aquí Vale, perfecto ¿Me salgo, me salgo? No, para nada, para nada Tío, ¿dónde está La sorpresita? ¡Oh, tío! Era un petardo ahí en la boca ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chicos! Espérate, espérate Que llego por potra, ¿eh? Vaya tela, tú Bueno ¡Ay, que ya la habéis visto! Habéis hecho ahí un anticipo, ¿eh? Pues no, chicos No tenéis que haber visto nada Tío Bueno, va, venga La carrera Aparte de ese de Halloween Estrellita Pero guapo, tío Guau, guau, guau Una espiral por aquí Madre mía La carrera está guay, está guay Y aquí está, chicos Halloween Mira, 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 mira La calabaza de Halloween, chicos Y la vamos a atravesar ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, ahí la dejamos atrás, chicos La calabaza de fuego Justo he visto hoy una película de Halloween Que iba de calabazas Eran calabazas asesinas, tío Mataban a la peña Se hacían pasar por calabazas normales Y después se volvían así, ¿eh? Una película rara donde las hallan ¿Es verdad? ¡Pero está guay! Una película mala Pero bueno Esta es la sorpresita que tenía, chicos Ahí la carretita de la calabaza, tío Pero por Halloween, hombre A ver, buscaré alguna A ver si hay alguna más Y el hombre este No sé dónde está No, el hombre sigue compitiendo Pero va ya por su sitio O sea Va a freír el espárrago, chicos ¿Y esta cosa? No sé Mi mula Lo del humito Y a la mierda Uy A la mierda Y va a explotar O sea Eso es No iba a reparecer el plato Está más claro que el agua ¿Cuánto le llegó, tío? ¿Tan lejos está? Este señor Mira, mira Por el cementerio y todo, ¿sabes? Bueno Vale, por aquí Perfecto Ahí Vámonos Vale Si os fijáis Es todo naranjita, eh O sea El pavo que le ha creado Se la ha currado No, no se la ha currado Porque hacer todo esto Para nada Porque, tío Habrá gente que cobrará Haciendo carreras buenas O ¿Para qué? O sea ¿Alguien le dará donativo? En plan Te doy Yo qué sé ¿100 euros? No sé Si va a hacer esta carrera o algo No sé Bueno, el pavo se ha ido Pero ya me da igual O sea Yo la carrera la gano Y solo quería enseñar eso O sea Quería enseñar eso Y ganar la carrera O sea Que yo la gano Y os enseño la carrera Y también No sé La verdad Si Si habrá gente Que haga eso por dinero O les darán algo No No lo sé Yo tendría que mirarlo Pero hay gente muy buena Haciendo carreras Hay algunos famosos El MaxiMasi Puede ser Si no yo MaxiMasi 22 Que hace carreras guays No sé si el pavo es de cobrar Hombre Si hay gente que hace mod Y ese sí que cobra O sea Algunas personas Les dan donativos Y Y a los donativos Pues gracias a eso Les dan dinero O sea Hacen más cosas, ¿no? Como un sueldo Al fin y al cabo Pero bueno Nosotros vamos a lo que vamos Que es ganar la carrera Vamos a pasar otra vez Por la querida Calabacita Qué pena, tío De que no se me une gente, tío Es que Aparte de que en mi crew Hay cero personas Tal cual No hay nadie Cuando voy a A esto Pongo carreras guay, tío Pongo carreras que merecen la pena No se me une nadie, tío Y yo enseguida que veo algo Lo del petardes Está súper guapo Enseguida que veo algo guay Me uno, tío Pero no sé A la gente No le mola, se ve Espérate, espérate Que explota No, no Yo controlo aquí el coche Perfectamente Ahora no voy a enseñar la calabaza Vale No, favor Qué guay Estos bultitos aquí Que en realidad son todos Pero bueno Ya queda poquito, ¿no? Sí, ya queda Poquito Tiempo Un minuto cuarenta No Uy, le he dado pausa si querés Vale, vamos a hacer la calabacita aquí Ahí estamos con la calabaza La calabaza de Halloween, chicos Uff Entramos ahí perfectamente Dejamos atrás a Halloween Que lo siguiente ya es Navidad Bueno, aún queda, eh Aún queda para Navidad Buah, Navidad Qué rico, chaval A ver si llega ya Mola un montón Uff, uff Exploto, exploto, exploto No, 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 no Vale, no, chicos Perfecto Y pues nada, eh No quedará tanto Quedan doce puntitos de control Estaza al acabar Y si yo salgo por aquí ¿Paso? No Obviamente, trichu Si te han puesto eso Será para que lo cojan, ¿no? Digo yo Creo, vamos O sea, tengo una ligera sensación Pero yo no quiero cogerlo, tío Yo no quiero cogerlo ¿Pero voy a salgar por aquí? Tampoco Pues sí, voy a tener que cogerlo, sí Pues nada No, no hay otra acción Hay que cogerlo Hay que cogerlo Maldito Tío Yo no quería Pero bueno, me han obligado Ya estamos al final de la carrita Creo que queda un salcito Y ya está Aquí en la curvita está donde me he salido Y nada La carrera está muy guapa, chicos Qué pena Que no la podamos jugar con más gente Más personas Que no se me una nadie Pues la carrera está muy chula Pero bueno Si nadie se una ¿Qué le vamos a hacer? Buah, que derrapen más rico Tres puntitos de control, creo Ah, bueno Tres puntos, digo Quedan más Quedan más Pues es una pena Pero bueno Eh... A lo que estamos Eh... Pues eso Que vamos a ganar ya Por aquí, por aquí, por aquí El pavo este se ha ido Porque no sé Cuando jugo Jugamos carreras de dos Yo me distancio bastante La gente se va No sé por qué se pican o algo Pero yo no me pico Yo intento acabar la carrera Porque no quiero el dinero Pero bueno Hemos quedado primeros Hemos quedado primeros, chicos Y la calabaza esa tan guapa Que veis Que no Estaba bastante chula Pero bueno Espero que os haya gustado, chicos Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Feliz Halloween!